Y cientos de familias en Queens, Nueva York, podrían cenar, podrán cenar pavo esta noche y todo gracias a Nicki Minaj. Y es que la rapera visitó anoche su antiguo vecindario y repartió 500 pavos a sus fanáticos, que como imaginarás se volvieron locos tomándose selfies y saludando a la cantante. Antes de marcharse, Nicki posó para fotos con los agentes de la policía que la acompañaron en este evento y también les agradeció la ayuda que le dieron. Y en hoy es un día de dar gracias, también es de servir a esas personas más necesitadas. Por eso nuestra María Celeste y Rodner, que está aquí ya conmigo, le dieron una mano a Gloria y Emilio Estefan, que es un almuerzo que organizan ellos todos los años. ¿Cuánto tiempo tienen haciéndolo ya? Llevan 11 años haciéndolo y es una cosa muy linda porque además me comentaba Emilio que parte de lo que también quieren demostrar con esto, aparte de llevarle una comida a una familia que quizás no tiene familia con qué comer o no tienen los recursos para tener una cena de acción de gracias, también es demostrarle a los Estados Unidos, a los norteamericanos, que tienen una idea errónea de los latinos, de que nosotros vinimos a este país a ser país y a ayudar. Y que hay mejor día que hacerlo que en el día de acción de gracias y compartir. Así que estuvimos Mar y yo ahí y nos divertimos muchísimo, pero lo más lindo es que hay una nueva generación de Estefan que ya están metiéndole mano a la comida para compartir también con la gente del sur de la Florida. Como ya es costumbre, Emilio y Gloria Estefan celebran este día de acción de gracias brindándole amor, diversión y una buena comida a las personas más necesitadas del sur de la Florida. María Celeste y yo atendimos su llamado para compartir con ellos en una jornada de mucho entretenimiento donde María Celeste inclusive practicó sus dotes de maravarista. Y donde ya se siente el espíritu de las fiestas. Y brindarles una mano a servir a los cientos de personas que se dan cita ahí cada año. Once años los Estefan devolviéndole a la comunidad en el día de acción de gracias, el cariño y el amor. ¿Cómo se siente con esta actividad? Muy feliz. El tiempo ha pasado tan rápido, no puedo creerlo, pero de verdad que cada año crece, tenemos más personas recibiendo y más personas dando. Así que feliz de nuevo. Es increíble que ustedes colaboran con más de 10 organizaciones locales. ¿Cuánta gente recibe hoy aquí un plato de comida en el día de acción de gracias? Tú sabes, más que todo, gente que a lo mejor no hubiera tenido su familia junto a comer, pero casi entre 2.000 a 3.000 personas y el tiempo que está a organizar es increíble. Siempre Mara Celeste apoyando esta actividad. Mira, aparte de que es una causa supermeritoria, porque la necesidad no conoce de religión, ni de sexo, ni de raza. Solamente cuando hay una mesa vacía uno sabe la necesidad que hay y ellos están llenándola, lo vienen haciendo hasta tantos años. Aparte que son mis amigos más queridos. Lo más hermoso de este almuerzo de Thanksgiving de los Estefan es ver que se ha convertido en una tradición que comparten con toda su familia. ¿Qué se siente compartir con la gente en este día tan especial? Un día tú sabes que uno a la comunidad. Se trata de Estados Unidos unir las personas afroamericanos, diferentes latinos, y se trata de los americanos que vean que los latinos venimos a contribuir y venimos a dar gracia a este gran país que vive un país grande. Es una sonrisa cuando tú los ves que tiene su plato lleno que no tiene precio. Están aquí tus hijos, tus nietos, ¿qué se siente? Félix, porque va creciendo. Si Dios quiere, las generaciones seguirán ayudando a la comunidad en la forma que puedan. Es bueno enseñarles desde el chiquito de que hay que compartir. Feliz de acción de gracia. Happy Thanksgiving. Happy Thanksgiving. Oye Ronde, pero cambiando un poquito de tema, la familia que supuestamente no está muy bien y parece que no va a estar unida en el día de hoy es la familia real británica porque parece que ya se acabó la luna de miel entre Meghan Markle y el Palacio Real. Bueno, el Palacio Real y los británicos. Bueno, de hecho yo creo que Meghan hoy en el día de acción de gracia no tiene muchas gracias que dar en el sentido de que ella era la número uno que estaba rankeada de popularidad entre los miembros de la familia real, pero parece ser que, vamos a decir que por malhumorada puede ser y por irreverente y por romper tanto los protocolos y las tradiciones que tienen pues el Palacio de Kensington y la familia real ha caído en desgracia con el pueblo británico. Aquí está la historia para que veas como Meghan está pasando un día de acción de gracias un poco mal. Después de apenas seis meses del sonado matrimonio del príncipe Harry con la actriz estadounidense Meghan Markle parece que el romance de los británicos con la recién estrenada duquesa de Sussex está llegando a su fin. Ha salido publicado en numerosos tabloides británicos que tres empleados quienes trabajaban muy de cerca con Meghan y Harry han dejado sus puestos. Según confirmara el Daily Mail, la asistente en Palacio de Meghan Markle, el asistente principal del príncipe Harry y la secretaria de la pareja renunciaron a sus cargos tras rumores de que Meghan es demasiado exigente y controladora, asegurando que desde las cinco de la mañana comienza a enviarles textos a sus asistentes con cada idea que se le cruza por la cabeza. Se alega que Meghan ha cambiado algunas de las costumbres del palacio, entre ellas el escribir personalmente sus discursos en lugar de que lo haga el equipo del palacio como siempre se ha hecho. También se reporta que la reina Isabel II aparentemente se siente incómoda con el hecho de que Markle utilice vestimenta de color negro. Este color, la familia real lo reserva para situaciones de estricto duelo o que utilice faldas o vestidos más arriba de la rodilla. Además, nunca estuvo de acuerdo con que Meghan se casara vestida totalmente de blanco, ya que el matrimonio con Harry no era su primero. Y tampoco aprobó la selección de tiara de la novia, ya que, según afirman, no la consideraba apropiada para la ocasión. Todos estos reportes parecen haber erosionado el nivel de popularidad de Meghan, quien en un reciente sondeo resultó sexta en la familia real. La lista de los más populares de la casa real británica está encabezada por el príncipe Harry, seguido de la reina Isabel II, el príncipe William, Kate, duquesa de Cambridge y esposa de William, y el príncipe Philip. O sea que Harry está a la delantera, pero Meghan ya se fue hasta el final de la lista. Sí, sí, y es increíble. Bueno, lo que dicen es que, obviamente, él ha ganado mucha popularidad porque lo ven muy sincero y muy transparente y muy honesto. Y estos problemas que ha tenido Meghan, que yo también pudiera adjudicárselo a que, señores, hay que ser comprensivos, a lo mejor, este cambio hormonal por el embarazo la tiene un poquito sacada de onda y está más... Un poquito más exigente de lo normal. Claro, más temperamental, correcto. Pero yo creo que Meghan era muy simpática. Ahora, de que es irreverente, sí es irreverente, pero yo creo que eso es el atractivo que trae Meghan a la casa real británica, que es hacer todas estas locuras que la gente que es muy, vamos a decir, estricta con el protocolo, debe estar con los pelos parados de punta. Pero a los demás no se divierte. Exacto, porque está rompiendo un poquito con las reglas que estaban acostumbrados, pero bueno... Un poquito, no, amartillazo, pa, pa, pa. Amartillazo y limpio, ¿verdad? Gracias, Ronda. Felicidades, Ronda, gracias para ti y para todos. Igualmente, felicidades. Y hay novedades sobre el rapero Tekashi 6ix9ine, que, como informamos, fue arrestado el domingo en Nueva York por asociación ilícita y delitos con armas cargos que conllevan una condena máxima de cadena perpetua. Bueno, pues anoche a Tekashi 6ix9ine lo transfirieron de la cárcel federal de Brooklyn, donde estaba, pues recibió amenazas contra su vida por parte de unos pandilleros. Y según el portal TMC, a Tekashi lo trasladaron a un centro de detención federal donde intentarán internan también a testigos que cooperan con las autoridades federales. Así que este caso todavía sigue dando muchísimo de qué hablar. Eso no significa que la persona lo grabó ese mismo día, pero el contenido del mensaje sí coincide con el lanzamiento del libro que fue en marzo de este año.